Señoras y señores, para mí es un placer tenerlo en el Guarachón, aquí en Yuchan, a esta gran banda, la voz del histórico Marito Gutiérrez, aquí está, Banda 4. ¡Vamos! Hoy mi pueblo es lindo, yo está de pieza, baila niña bonita con toda la orquesta, ya se escucha este ritmo de tumbadoras, esta guarracha hermosa ya está de muda, mira como la gente ya te hace ronda, a tu cuerpo bonita mi niña hermosa, no se ve si doblanque como paloma, bailas alegremente como una diosa. Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo tropical, vamos a bailar, juntos todos ya. Y arriba mi gente, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, este es el ritmo de Banda 4, la voz de Marito Gutiérrez, y esto dice... Hoy mi pueblo es lindo, yo está de pieza, baila niña bonita con toda la orquesta, ya se escucha este ritmo de tumbadoras, esta guarracha hermosa ya está de muda, mira como la gente ya te hace ronda, a tu cuerpo bonita mi niña hermosa, no se ve si doblanque como paloma, bailas alegremente como una diosa. A bailar, a gozar, ritmo tropical, vamos a bailar, juntos todos ya. Tu, tu, tu mueve tu cuerpo sin parar, yo, 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 así te quiero avergonzar, por bendita tu cuerpo danzarás, con alegría y mucha felicidad. Ves, 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 qué lindo que es bailar, todos con las palmas del ritmo sin parar, mueve tu cuerpito y muy contentasar, con tu mini falda y tu cuerpo angelical. Baila, porteñita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. Baila, porteñita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. Sensacional. Baila, porteñita, baila sin parar, yo, 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 así te quiero avergonzar, porteñita, por bendita tu cuerpo danzarás, con alegría y mucha felicidad. Ves, 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 qué lindo que es bailar, todos con las palmas del ritmo sin parar, mueve tu cuerpito y muy contentasar, con tu mini falda y tu cuerpo angelical. Baila, porteñita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. Baila, porteñita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. Sensacional. Y sigue bailando, mi gente. Este soy yo, un video de banda contra la voz de Marito Gutiérrez. Vamos a continuar con esta canción. Titulada, para todas las bandoleras, para vos achar. Y esto lo dice Sabi, arriba maestro. Para vos bandoleras de mi vida. Sigue, sigue, sigue. Bandolera, me gustas cuando bailas, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera. Bandolera, eres un cervellino, radiante y delirante, y dueña de un estilo. Bandolera, me gustas cuando bailas, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera. Bandolera, eres un cervellino, radiante y delirante, y dueña de un estilo. Bandolera. Me gusta tu bailando, con aire bien sensón, bleña de los ojos lindo. Bastante de un amor, ayer en tu corazón, con música y sabor divino. Se me suena, se me albaila. Bandolera. Bandolera. Es la esquina que vive en ti. Bandolera. Te lo quiero verte feliz. Bandolera. Bandolera. ¡Qué lindo que baila mi gente, che! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Banavos, querido, para vos! ¡Ajú! ¡Banavos, querido! ¡Banavos, querido, para vos! ¡Banavos, querido, para vos! ¡Banavos, querido, para vos! ¡Banavos, querido, para vos! ¡La guaracha del amor! 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 ¡Para que todo baile y abre el corazón! ¡Nadie quede sentado porque ya comenzó! ¡La guaracha del amor! Es una melodía que invita para randear todo por me la ronda que nadie quiere ya y que sueñe la palmaron mismo sin igual La conga, la conga, la conga, la conga del amor Bailando la conga te sentirás mejor, te brinda alegría, te brinda felicidad Bailando la conga, la conga del amor ¡Pégale tu rito! ¡Pégale gordo pere! ¡Pégale gordo pere! ¡Ese es el encurro loco! Porque si viene una noche de bruja Horacio Se va, se va San Gil ¡Vamos! ¡Hola a todas las brujitas! ¡Tanto Marito Gutiérrez! ¡Hizo la banda cuatro papá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que se le se va a poder ver y esto dice! No quiero asustarte pero esta noche hay una fiesta La noche es la bruja y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la bruja suprema No mira en la noche oscura y la gente feliz estará Bailando y bailando ya llega la bruja suprema ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Hoy a noches de frutas, vamos a bailar Estos hermosos paseitos, recordando la gran extensa trayectoria del amigo Marito Gutiérrez Una voz que está metida seguramente en el corazón de todos ustedes Vamos a recorrer estos paseitos con esto que dice Sevi cuando quiera maestro Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, ¡arriba, arriba, arriba! Amigo, amigo, que te fuiste, querido amigo, que marchaste Ahora todos estamos tristes, porque fue la pena que nos dejaste Amigo, sin mí, recordando momentos gratos compartimos Ahora todos estamos tristes, con el corazón destruido Con Dios estará, con Dios estará, y todo más junto él descansará Con Dios estará, con Dios estará, y todo más junto él descansará Ahora Ahora Con ti solo siento amor, mi alma llora De pena, mi corazón es desordenada, esta condena A la aurora, a lo frío cuando no estés al de nada Y te leo, cuando yo pienso que tus besos no son míos Te extraño tú, cuerpo mujer, te extraño tus labios de miel Te extraño todo de ti, aurora Dígame, falta tu amor, yo no sé qué va a ser de mí Es porque te tengo en mi piel, aurora Te quiero, me muero por ti Bueno amigo Chimba Chimba Producciones señores Saludos queridos amigos Gracias por la buena onda Y dice Para todas las Marcelas Sigue, 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 sigue ¿Y cómo dice Marito? Para ser la de tus ojos, yo vivo enamorado Y quiero que tú estés por siempre junto a mi lado Y ser la por tu amor, yo vivo ilusionado Y quiero ser el dueño de tus besos apasionados Por ser la mía, mujer chiquita Me vuelvo loco por tu sonrisa Eres mi diosa, niña bonita Me siento dueña de tus caricias Dulce Marcela, mi dulce amor Has conquistado mi corazón Dulce Marcela, mi dulce amor Has conquistado mi corazón Y dímelo de frente, ingrata Para vos, traidora Dímelo si ya no me quieres, mi amor Y me voy a Maco a buscarla Ahí, señorito Dímelo de frente, si ya no me quieres Dímelo Sé que te ha cansado la chamba de nuestro amor Dímelo Sé que conseguiste a alguien que te quede más que yo O si tú pensaste que no te he querido a ti Dímelo, 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 dímelo chamba Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si yo no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si yo no me quieres Y seguimos, y seguimos, muchachos, vamos Y sigue la fiesta, arriba, arriba Porque recuerda mi Pago Horacio Sí señor, cuando quiera se viva, esto dice Y llévelo, compadre, llévelo Abrazadito, abrazadito Sigue, sigue, sigue Para vos, Chima Brothers Recuerdo mi Pago querido, tarareando una chacarera Ese pago que nunca olvido, y que mucha luz al que me da Recuerdo mi primer romance, con la chica que tanto quería Y la lona como buena amiga, nos brindaba su luce ese amor ¿Dónde quedó? El tiempo ya ha pasado ¿Dónde quedaras? Amigo ya lo ayer Ay mi Santiago, te lo estero, yo te quiero Y lloro mucho porque no puedo volver ¿Dónde quedó? El tiempo ya ha pasado ¿Dónde quedaron los amigos del ayer? Ay mi Santiago, te lo estero, yo te quiero Y lloro mucho porque no puedo volver Y lloro mucho porque no puedo volver Y lloro mucho porque no puedo volver Que suene esa guitarra, cachito, cuando quiera maestro A ver el sapucai de todos arriba Vamos a chamamecer, compadre El sapucai de los hinchas de River El sapucai de los hinchas de Bocache Por el amigo Chiqui Pereira, que no lo veo ¿Dónde anda Chiqui? Parabas Chiqui Tus parientes No quiere pagar la coca, por eso no se acerca A ver el sapucai de todos los solteros A chamamecear con esto que dice ¡Sapucai, sapucai! ¡Eso, mi perro! Y porque yo muy solo me quedé Y a mí no me llores, compadre Cache, marito, que esto dice Yo muy solo me quedé Lo dijiste que no me amabas de dejar Yo muy solo me quedé Yo dijiste que era todo falsedad Amor de niña, amor y fiel Fue tu encanto, blanca, nada más Amor de niña, amor y fiel Yo te quise de verdad Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor y fiel Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor y fiel Y que se escucha otro sapucai con esto que dice Carlitos Sigue banda 4, arriba Arriba el sapucai Y sufrir la ausencia de tu amor Sufrir Está lejos de aquí Yo sé que volverás a mí Al recordar esos días son felices Yo sé que no causó dolor Y triste Que la separación De los almas que unieron a Navidad Una vida amada por los dos Y volveré Volveré a recordar Esas dos días que hoy bien me quedaron Madras mías Cuanto te extraño Cuanto te extraño Que hoy te quiero aquí Madras mías Cuanto te extraño Cuanto te extraño Que hoy te quiero aquí Y porque vos quieres mi amor Pero esto no puede ser Porque siempre serás la otra Chiquita Quieres a pocos quieres Que en esta vida nos juntemos para siempre Quieres Es imposible Abandonar aquel hogar que yo he formado No puedo renunciar a mi mujer Esa mujer que se jugó por mi querer Aunque tú quiera lo tendrás que comprender Por nuestro amor No puedo renunciar a mi mujer Esa mujer que se jugó por mi querer Quieres lo tendrás que comprender Por nuestro amor Y bueno amigos Esta hermosa pista de la chan Así estamos llegando a la parte final Pero le vamos a dejar a esa pista Claro que sí Ha sido un placer estar con ustedes esta noche Esto ha sido el show en vivo de banda Cuanto la voz de Marito Gutiérrez Lo vamos a escuchar al señor Carlito Jerez Eso Que toque el acordeo al maestro Un poquito más rápido Vamos perro Llámame tropica de a sacudir las tabas Con esto que dice A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sacudirle compadre Sopoca y Sopoca Vamos perro Oh no perrito Dime este león trae un perrito Como lo baila 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 Arriba Arriba Y son queridos Vamos chiqui Zapateale compadre Y metele otro Y no más carnitos Como lo sabe Levantando el perrito Y bien queridos amigos Ahora si estamos llegando a la parte final Será esta otra oportunidad Que tengan un buen año Que Dios los bendiga siempre En este 2022 que se viene Saludos Diego Vildosa Chimbas Producciones Gracias queridos amigos Leyo Chan Será hasta la próxima Y nos vamos con ese acordeón tuyo Por ahí compadre Y que se escuche el último Zapoca y queridos Arriba Gracias queridos amigos Hasta la próxima Gracias Gunchan Gracias 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 Y ahora hasta la próxima Banda 4 se va No Le pedimos una más Una más Y no jodemos más Dale Y no jodemos más Se despide la banda 4 de Gunchan Está en el guarachón Banda 4 Que ahora Escuchá lo que se viene ahora Para el final Un, dos, tres Y vamos a bailar Estas hermosas Buenachas Banda 4 La voz de Marito Gutiérrez Y esto dice Si un día la llegara a perder Mi vida no tendría razón Esa mata en mi corazón Y echa conocido el amor Quiero todo solo para mí Amo y no la quiero perder Soy dueño de todos tus besos Tus besos traviesos Si un día me faltan tus besos Me voy a morir Como dice Tu amor es mágico 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 Perfuma, recuerdo, recencia Tu amor es mágico Su amor es mágico 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 Que vuelva con una nube serena Su amor es mágico Y que no se detenga la fiesta Arriba, 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 arriba Porque ahora vas a bailar mi amor Con esto que dice Se viene un ritmo loco Y esto dice Hoy amigo mío quiero cantar Hoy amigo mío quiero bailar Con la melodía de mi canción Hoy tu corazón feliz cesará Escúchate el ritmo de esa razón Que te haga sentir con una pasión Es el ritmo loco y trópico En todas las fiestas y carnaval Y a ver que se escuche la palma Que todos luchan Vamos a cantar todos Porque ha llegado Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar un poquito a poco Ven a bailar un poquito a poco Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar un poquito a poco Ven a bailar un poquito a poco Por vos amigos, saludos grandes Y seguimos recordando éxitos Año 1994 Marito Gutiérrez Grababa esta hermosa canción Y espero que nos ayuden a cantar todos Titulada En aquel verano Y esto dice Y a ver como lo cantamos todos Arriba, arriba A ver como dice En aquel verano Que nos conocimos Nos enamoramos Tú y yo Tu sonrisa alegre Y tus ojos claros Con esa locura De vivir Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Y ahora sí Nos vamos queridos amigos Les vamos a dejar esta bonita canción Será hasta la próxima Y esto se llama La última noche Será hasta la próxima Queridos amigos Cuando quieran Se ve arriba Y esto dice Hola chiqui Quiero terminar Con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar Lo que ha quedado En ese corazón Siento que olvidar La última mirada Que él me dio Puedo ahogar por ti En ese corazón Porque he llorado Tanto, tanto, tanto Que no siento Y sabe más que el mundo No hay que Tome en el cuerpo Ay, de mí Que esa marrita luna Pone de mi pecho Ese olor Ay, de mí Que esa última noche Que voy a sufrir Por ese amor Muchas gracias por el cariño, gente Será hasta la próxima Esto ha sido el Yo Venido Levanta a cuatro La voz de Marito Gutiérrez Que Dios los bendiga Buen año para todos Será hasta la próxima Y se va Muchas gracias Gracias Banda cuatro Pasó por el escenario de Duchan Pasó en el Guarachón Ahora Van darle un poquito de jugada Que ya está en la ranchada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!